Soy Emilio Márquez y en el video de hoy vamos a tratar la fidelización de usuarios en un vertical como el de la restauración. Y para ello vamos a entrevistar hoy a Joaquín Díaz de Terán de Ingenico y Payments. Y te quería preguntar cómo una plataforma como Ingenico y Payments en pagos puede ayudar a una cadena de restauración en la fidelización de clientes. Pues hola Emilio. Damos soporte a todo el proceso de fidelización. Cualquier estrategia que esté basada en conocer cuál es el consumo que hacen los distintos clientes de las cadenas de restauración en los distintos canales que ofrecen, ya sea dentro del propio establecimiento, como a través de la web o vía estos híbridos que es poder hacer el pedido pero recogerlo en el propio establecimiento, podemos dotar o ayudar a dotar de capacidad de pago a una aplicación que emita la propia cadena. Y de esta manera, tanto si la cadena está formada por franquicias como por restaurantes propios como por un híbrido, podemos conseguir que los pagos que va haciendo cada uno de los usuarios vayan directamente a las cuentas de cada centro de costes de los distintos establecimientos. La experiencia de pago que van a experimentar esos usuarios es exactamente la misma, da igual que estén terminando de comer en el restaurante o que estén encargando la comida en su casa. Todo el beneficio del programa de puntos lo van a poder basar también o asociar a una tarjeta tokenizada, con lo cual podemos conseguir que la experiencia del usuario sea sin fricción y que genere mucha más fidelidad porque es muy cómodo ir a comer a esa cadena. Espero que os haya gustado este vídeo sobre fidelización y tema de pagos y nos vemos en el próximo. ¡Saluditos!